No es fácil masacrar a la gente, es difícil. La gente no se da cuenta que física y mentalmente el desahogo es necesario. Sabe bien que hay más como yo. ¿Eso crees? Hace 40 años, su FBI se fundó para perseguir a John Dillinger. Ahora, tenemos violencia extrema entre extraños. Recorremos el país mostrando técnicas del FBI a los policías. ¿Podría molestarnos un minuto? La encontraron con esposas y atada a la cama. El daño que la gente causa el uno al otro no tiene límite alguno. ¿Cómo podemos ayudar? Deberíamos usar todos nuestros recursos. Hablar con las personas más inteligentes en todos los ámbitos posibles. ¿Los criminales nacen o se hacen? Los psicópatas piensan que no hay nada mal con ellos, por lo que es virtualmente imposible estudiarlos. Pero ustedes han encontrado cómo hacerlo en condiciones de laboratorio casi perfectas. ¿Hola, chicas? Eso es lo que lo hace tan emocionante y potencialmente trascendental. No puedo permitir que me afecte el modo en que ven el sexo. Y a las mujeres. Nuestro trabajo no es compadecernos de esta gente. Nuestro trabajo es electrocutarlos. No puede gustarnos todo lo que hacemos. Viviamos con asesinos seriales. ¡Asesinos seriales! Es su terminología. Trato de advertírtelo. Tu actitud te traerá muchos problemas. Eres muy joven para arruinarle la vida a la gente. ¿Qué es lo que hiciste? Está desarrollando un comportamiento que aquí no servirá, agente Thor. Si se va, no podré ayudarlo. No hay manual de procedimiento de cómo hablarles. Si queremos que funcione, tenemos que hablar con más pacientes. ¿Más? ¿Quieres trufas? Pues tendrás que ensuciarte con los cerdos. ¿Cómo nos adelantamos a los locos si no sabemos cómo piensan? ¿Cómo nos adelantamos a los locos si no sabemos cómo piensan?